Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Saludos chicos, saludos chicas, ¿cómo están? Déjame comentarios aquí para saber desde dónde nos estás viendo. Hoy vamos a hablar de un libro fascinante, un libro que me encanta, se llama El Millonario de Alado, The Millionaire Next Door, El Millonario de Alado, así se llama este libro del cual vamos a estar hablando en esta noche. Saludos, saludos, saludos a toda la gente, estamos aquí dándole invitar a algunas personas, gracias, gracias por conectarse. Gabriela, David, Camilo, Javier, ¿cómo estás? Luis Vidal, conectado desde aquí. Bueno, ¿quién quiere conocer los secretos del millonario de Alado? Bueno, la famosa historia de una persona que vivía al lado de un millonario, se acerca y le pregunta, bueno, ¿cómo le haces para tener tanta fortuna, para siempre estar tranquilo, para nunca preocuparte por el dinero? Y esta persona le empieza a contar sus secretos de cómo se volvió un millonario y de cómo, sobre todo, construyó un estilo de vida del cual no tenía que preocuparse y tenía abundancia financiera constante. ¿A quién le gustaría eso? Déjame aquí debajo tus comentarios y hablemos un poquito al respecto de cómo puedes tú tener libertad financiera. Y lo más importante, dejar de preocuparte por ese tema del dinero, con los grandes secretos reales de cómo hacer dinero. Saludos, Stephanie, ¿cómo estás? Lee, hola, dice Gabriela, tú siempre simpático y agradecido, muchísimas gracias. Hola, Stephanie, hola, Luis, Miguel, hola, Héctor, David, bueno, muchísima gente ahí. Tenemos Stephanie, Gabriela, Verónica, Mira, Antonio, Lee, ¿cómo estás? Lisette, Fabiola, saludos desde Perú, dice. Saludos aquí a Guillermo Laurel y a Andrea Hermes Víctor. Bueno, qué bueno que están conectados. Comenten muchísimo porque hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama El Millonario de Alado. Un libro de William Danko y Thomas Stanley. Castillo Elvis, ¿cómo estás? Desde Bolivia. Mira lo que dice este libro. Siempre se ha pensado que para acumular riqueza en los Estados Unidos, según este libro habla de Estados Unidos, pero es exactamente lo mismo en todo el mundo, hay que heredar la riqueza de padres que ya son exitosos, obtener un título en una universidad prestigiosa o ser más audaz e inteligente que tus competidores. Y claro, todas esas son maneras de hacer buen dinero, pero ¿será que hay otra manera? Si no heredamos el dinero, si no tenemos títulos de prestigiosas universidades, ¿será que hay otra manera de obtener abundancia financiera y dejar de preocuparnos por el dinero? Eso es lo que vamos a descifrar en esta noche. Saludos, Andy, ¿cómo estás? Vamos a ver quién más por aquí. Grace, Antonio, Gibran, ¿cómo estás? Gracias, gracias por conectar. Dale compartir a la transmisión, por favor, dale compartir para que llegue a más personas. Y déjanos aquí tu comentario, a ver qué opinas de todo lo que te voy diciendo. Y si tú estás implementando estas estrategias para poder generar más y más y más riqueza, o por el contrario, quizás estás haciendo lo opuesto. Y por eso es que no logras ganar dinero y que no logras la abundancia y que todo el tiempo estás preocupado. Aquí la cuestión no solo se trata de tener mucho dinero, se trata de dejar de preocuparse por ese tema y empezar a relajarnos, empezar a vivir de una manera más plena, más agradable, más confiada, porque cuando tienes deudas, cuando tienes problemas, cuando no puedes pagar, te sientes angustiado, te sientes que literalmente ya no vas a poder sobrevivir. ¿Cómo eliminamos esa angustia tan terrible? De eso hablamos hoy. Veamos. Mira, el autor dice, estudió a más de mil millonarios en el mundo entero. De hecho, Thomas Stanley y William Danko, ambos son PhD, como le llaman, o sea, doctores, tienen un doctorado. Y ellos hicieron un análisis de más de mil millonarios en el mundo entero y encontraron las verdaderas claves para construir riqueza. ¿Te gustaría conocerlas? Bueno, quédate aquí en esta transmisión. Juanjo, Eleuterio, Alberto, Patricia, Renato, ¿cómo están? Saludos, Renato, ¿cómo estás? ¿Cuáles son esos verdaderos secretos para hacer riqueza? Número uno, el resultado de una ética de negocio sólida y sostenida. Bien importante la ética de trabajo y la ética de negocios. Debe ser alguien profesional, bien profesional y permanentemente profesional. Así como te lo digo, debe ser alguien profesional, muy profesional y permanentemente profesional. Si quieres tener riqueza en este mundo, nadie que hace las cosas a medias tintas, logra resultados, siempre mejorando. No significa que seas perfecto desde el principio. Tienes que mejorar, 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 mejorar. ¿Quién te puede decir mejor que yo cómo se cometen errores? He cometido muchísimos errores en mi negocio. Llegué a tener un negocio que ya había facturado un millón de dólares, lo destruí todo literalmente. Literalmente volví a tener un negocio que había facturado un millón de dólares, lo destruí todo otra vez y volví a construir de nuevo el negocio. Tres veces he construido y destruido mi negocio literalmente. Ahora, pues obviamente con toda la experiencia que hemos podido recolectar en los últimos, ¿qué te digo? Desde que tenía 17 años haciendo negocios, pues cada vez vamos mejorando, mejorando, afinando los procesos, afinando también la ética de trabajo y sobre todo afinando esa pericia y experiencia para hacer negocios de tal manera que digamos que ahora sí estamos en la vía correcta de hacer buenos negocios permanentemente, ¿sí? ¿Cómo estás Ángel? Miguel Ángel desde España dice, ¿qué dan? Como toda la gente. Bueno, saludos, 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 saludos. ¿Sí? Así que es el primero, el resultado de una ética de negocio sólida y sostenida. Los hábitos consistentes de ahorro en el largo plazo y ese puede ser que no le guste a muchos, sobre todo a la gente más joven que ahora dice, bueno, hay que vivir experiencias, viajar por el mundo, ser muy felices. Claro que hay que vivir experiencias, bajar por el mundo y ser muy felices, pero asegúrate de que también estés trabajando con tu dinero de manera inteligente. Puedes estar haciendo 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares por mes y mañana estar absolutamente quebrado, te lo digo, por experiencia propia. Llegué a tener una cantidad de 6 cifras en el banco y luego de eso a tener un dólar en la billetera física y no más que un dólar. Imagínate esto, claramente te puedo comentar al respecto de ese tema sin ningún problema. El experto en ganar dinero y el experto en gastar dinero. Y esto me parece fundamental mencionártelo. ¿Por qué te lo digo así? Sí, porque los hábitos consistentes de ahorro y de manejo adecuado en el largo plazo del dinero son uno de los grandes secretos para poder verdaderamente tener abundancia, pero al mismo tiempo tener paz mental. Porque qué mejor cosa que tener 5 mil, 10 mil, 50 mil, 300 mil, 500 mil dólares en el banco. Eso te da tanta paz, tanta serenidad, tanta confianza de que todo va a estar bien. Saludos Héctor, ¿cómo estás? Desde San Diego, California. Un gustazo saludarte. El tercer consejo que necesitas seguir si quieres hacer grandes resultados financieros es continua autodisciplina de gastar menos de lo que gana cada mes e invertir el sobrante. Te lo repito una vez más, continua autodisciplina de gastar menos de lo que gana cada mes e invertir el sobrante. Así es como construyes riqueza. Así es como una empresa crece. Tiene utilidades, utiliza las utilidades para crecer el negocio. El negocio genera más utilidades. Tiene utilidades, utiliza esas utilidades para crecer el negocio. El negocio genera más utilidades. Tiene utilidades, utiliza esas utilidades para crecer el negocio. Y ese negocio genera más utilidades una y otra y otra vez. Hasta que se tienen millones y millones de dólares. No hay otra manera, señores. No hay maneras rápidas y secretas para hacer dinero de la noche a la mañana. Probablemente aquella persona que te quiere ofrecer algo para hacer dinero de la noche a la mañana y hacerte multimillonario de la noche a la mañana y sin trabajar se va a quedar con el dinero y tú te vas a quedar con una buena experiencia pero sin dinero. Así que lo mejor es que sepas que este es el mejor camino. Número uno, tener una buena ética de negocios. Número dos, hábitos de ahorro en el largo plazo y la autodisciplina para gastar menos de lo que ganas y reinvertir esto en más y más y más negocios. ¿Qué te parece esto? ¿Lo estás aplicando en tu vida? ¿No lo estás aplicando en tu vida? Déjame en los comentarios. Vamos con algunas estadísticas de este estudio que hicieron estos dos autores, Thomas Stanley y William Danco. Estadística número uno, en el 1996 había 22 trillones en riqueza personal en Estados Unidos. Casi 50% era poseída por 3.5% de las familias. Imagínate, 3% tenía 50% de la riqueza, lo cual significa que... Resultado, segundo, segundo descubrimiento de este estudio. Muchas personas se enfocan en el ingreso en vez de acumular riqueza. Pregúntate y reflexiona. Te estás enfocando en ganar más dinero o por el contrario te estás enfocando en crear riqueza. ¿Por qué es diferente? Puedes decir, el mes pasado gané 100 mil dólares. ¿Y qué hiciste con los 100 mil? Bueno, me compré ropa Dolce & Gabbana, me compré ropa de Christian Dior, me compré un automóvil de Lamborghini, me compré una casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué creaste que te generara más riqueza? Absolutamente nada. Entonces, una cosa es ganar dinero y otra cosa es crear riqueza. Gracias, Brian. Dice que no lo está aplicando al 100%. Isela Reza, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Nada obligatoria de estar ahí presente. Entonces, pregúntate por un momento. ¿Estás construyendo dinero o estás construyendo activos? Porque como te lo dije, 25 millones, 7 millones de personas en Estados Unidos ganan más de 100 mil dólares anuales. Que 7 millones es menos del 5%. O sea, que si tú ganas más de 100 mil dólares anuales, probablemente estás en el 5% superior de la gente en Estados Unidos y en el mundo. Pero, sin embargo, la gente que incluso gana más de 100 mil dólares anuales no está con abundancia financiera. ¿A qué se debe? Al mal manejo. Están generando ingresos, pero no están generando riqueza. Cosas que produzcan más y más y más. Así que te repito, no se trata de cuánto dinero haces, se trata de cuánta riqueza construyes con el dinero que ganas. Saludos, Erico. Saludos, Carlos. ¿Cómo están? Vamos con otras estadísticas interesantes. Dice, de todos los hogares en Estados Unidos, 23% tienen fondos de retiro. 22% tienen certificados de depósito, 18% tienen bonos de ahorro de Estados Unidos, 15% tienen cuentas Money Market, 8% poseen propiedades que alquilan, 4% tienen en fondos Money Market, 3% invierten en bonos corporativos o municipales y 2% poseen acciones. Y realmente de todo eso, lo único que da dinero son las propiedades y las acciones. ¿Qué significa? Que solo 10% de la gente realmente invierte su dinero de manera inteligente. El resto simplemente lo gasta, lo gasta, lo gasta, lo gasta, lo gasta en fiestas, lo gasta en viajes, lo gasta en diversiones, lo gasta en entretenimientos. Y entonces lo que haces es como estar en una rueda de ratas, como le llama Robert Kiyosaki, estar en un hamster, de que trabajas, 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 gastas, 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 trabajas, 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 trabajas. Gastas, 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 gastas. Y entonces nunca estás haciendo nada, siempre estás en la misma posición. La única manera de cambiar tu posición económica, tu estrato socioeconómico, es acumulando riqueza, exactamente como las empresas. Le preguntas a Apple cuánto dinero tiene, tiene billones de dólares. ¿Por qué? Porque cuando tienes dinero en el banco, eso hace que cambies de estrato socioeconómico. Bueno, tienes dinero y lo conviertes en activos que generan más dinero, ¿sí? La clave para crear riquezas, aparte de arriesgar, dice Blanca, gracias por ese mensaje. Hay que gerenciar la abundancia, estamos programados para pensar en escasez. Dice Fernando, buena frase, gracias. Te voy a dar ahora otros consejos para poder ser el millonario en la puerta de al lado, como dice Tom Stanley y William Danco. Número uno, tienen un estilo de vida modesto, gastan menos de lo que ganan e invierten el resto. Por supuesto que sí. Mucha gente se enfoca en aparentar cuando los verdaderos millonarios o la verdadera gente, más que millonarios, la gente que se enfoca en construir abundancia. Daniel dice, ¿qué tal? Sigo con el proyecto que me apoyaste a impulsar. Ya estoy haciendo una red de distribuidoras de mi marca. Muchas gracias. Saludos, Daniel. Un abrazo. Qué bueno que te esté yendo súper, súper bien cuando necesites que te apoye con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. ¿Qué más, Edwin Néstor Sierra? Saludos a toda la gente. Bueno, estilo de vida modesto, gastan menos de lo que ganan, invierten el resto. Fundamental tip para poder crear riqueza. Quizás no te enfoques en hacerte millonario, o quizás sí, o quizás digas, los millonarios no hacen eso. Por eso, pues bueno, la gente que construye riqueza, sí lo hace. Tienen un estilo de vida modesto, gastan menos de lo que ganan e invierten el resto. Simple regla. Simple. Más simple no puede ser. Vamos a ver el número dos. Son eficientes empleando los recursos, tiempo, dinero y energía. Son eficientes empleando los recursos, tiempo, dinero y energía. No pierden tiempo en actividades inútiles. No pierden dinero en cosas improductivas y tontas. Y no pierden energía en actividades ineficientes. Son inteligentes en el uso de sus recursos. La pregunta es, ¿estás siendo inteligente en el uso de los recursos? ¿Estás utilizando tus recursos en donde más impacto están generando? ¿Sí o no? Bien, bien sencillo. Me gusta esto. Gastan más tiempo que otras personas planificando sus finanzas. Las personas que crean riqueza. Emplean un mínimo de tiempo adquiriendo artículos de lujo. Realmente no es la cosa más importante para la gente que construye riqueza. Excelente. Dos diferencias entre riqueza y ganar bastante dinero. Dice Camilo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, emplean un mínimo de tiempo construyendo, comprando lujos. Eso es pérdida de tiempo. Eso no puede ser muy rápido, de hecho. Y se centran en eventos que tienen bajo control. Ley número tres o secreto número tres. Dan mayor prioridad a la independencia financiera que a la posición social. Y este me encanta, de hecho yo soy muy similar a esto en el manejo financiero. Dan mayor prioridad a la independencia financiera que a la posición social. No se trata de ser de la alta sociedad. No se trata de tener cosas de lujo. No se trata de vivir en el barrio de lujo. Pero obviamente quieras lo mejor para ti, por supuesto. Pero pones por encima de la apariencia de cómo vas a salir a la calle. Pones por encima de eso cuánto realmente estás construyendo riqueza. Como dice una famosa frase de las que ponen en las redes. Dice, ¿qué preferirías? Tener una bolsa de 300 dólares y llevar 10 dólares en la bolsa. O tener una bolsa de 10 dólares y llevar 300 dólares en la bolsa. Te lo repito. ¿Qué prefieres? Tener una bolsa de 300 dólares y llevar 10 dólares en la bolsa. O tener una bolsa de 10 dólares y llevar 300 dólares en la bolsa. Pues bueno, la mayoría de personas prefiere tener la bolsa de lujo. Aunque se queden pobres. Las personas más inteligentes financieramente. Prefieren tener las cosas que necesitan nada más. Y ser verdaderamente ricos. Alma, saludos. Jaime, ¿cómo estás? Nínive, gracias, gracias por conectarse. Vamos con la ley o el secreto número 4 para hacer riqueza. Sus padres no les proporcionaron asistencia financiera. Y ellos mismos han logrado su propio éxito. Sí, para aquellos que dicen, bueno, es que tú lo heredaste. Bueno, es que tú tuviste suerte. Bueno, es que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Olvídate. No se trata de suerte. No se trata de heredarlo. No se trata de absolutamente nada de estas cosas. Todo se debe a el esfuerzo propio. Si quieres verdaderamente tener grandes riquezas, ojalá tengas muchos problemas que solucionar para que aprendas cómo se solucionan los problemas como adultos. Ley número 5. Le enseñan a sus familiares a ser económicamente suficientes. Así es. Si tú no le estás enseñando a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás, a tu familia cómo construir riqueza, entonces, te digo, ¿por qué yo, por ejemplo, estoy haciendo que mi familia, mi equipo, toda la gente tenga riqueza? Porque ellos van a volver hacia mí y me van a apoyar. Mis socios, mis clientes. Yo creo que todo el mundo tenga riqueza. ¿Por qué? Porque si todos tienen dinero, claramente a mí me va mejor. Me voy a relacionar con personas de dinero y no con personas sin dinero. Bueno, Gonzalo, gracias por tus videos. Estamos iniciando el proyecto Emprendedores Digitales en Bolivia. Qué bueno, Gonzalo. Felicitaciones. Un abrazo para ti. Vamos con la ley número 6. Se enfocan en oportunidades que emergen del mercado, tales como suministrar productos y servicios a hogares afluentes. Es decir, venden aquellas cosas que la gente está comprando. Por supuesto que sí. Y la ley número 7. Escogieron una ocupación en la que podrían proporcionarse su propio empleo. Por supuesto que sí. Vale, para ahora dice, de Guatemala te había perdido la pista. Bueno, pues sígueme, 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 sígueme aquí en el Club de la Mente. No me pierdas la pista. ¿Por qué? Porque ya estamos en el episodio, llegando al episodio 600 del Club de la Mente. De hecho, vamos a estar en Guadalajara enseñándoles cómo pasar de empleado a empresario. De Godínez a empresario. Más bien, vamos a estar lanzando nuestro nuevo libro y haciendo una conferencia en la ciudad de Guadalajara en mayo 2. Cómo pasar de ser Godínez o empleado a ser un empresario exitoso. Si quieres saber cómo asistir a esta conferencia en Guadalajara, manda un mensaje. Porque además de la conferencia como tal y que aprendas cómo pasar de ser un Godínez a ser un empresario exitoso. Te vamos, vamos a celebrar el episodio 600. Y te digo, es el episodio 600, va a ser el más divertido, el más entretenido, el más grande de todos. Por lo tanto, tienes que estar ahí. Si quieres llevar tu vida al siguiente nivel, si quieres crecer tus negocios, si quieres cambiarte tu forma de pensar, si quieres inspirarte para siempre, tienes que estar en ese evento. Porque nunca más va a volver a ser el episodio 600 del Club de la Mente. Solo es una vez en la vida, ya no va a volver a existir. Después de eso, pasamos al episodio 700, que no sé dónde lo vamos a hacer todavía. Pero estamos llegando ya a la conclusión de este reto extraordinario, reto estoico por leer mil libros en mil días. Y te lo estás perdiendo, te lo estás perdiendo. Ya no te lo pierdas más, sigue con nosotros. Llega a Guadalajara este mayo 2 a conocer cómo hacer negocios y cómo pasar de ser un Godínez a ser un empresario. Escriba un mensaje, si quieres estar en Guadalajara, como te lo digo, va a ser una vez. Si tú estás en México, si estás en Colombia, si estás en Centroamérica, si estás en algún Suramérica, en España, en Japón, tienes que estar en este episodio 600. Porque como ya te dije, solo es una vez en la vida. Solo es una vez en la vida. ¿Cómo será el episodio 1000, dice Narciso? Pues bueno, va a ser fascinante seguramente. Con el apoyo de todos ustedes, por supuesto, va a ser una cuestión muy, muy increíble. Un abrazo para todos. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¡Hasta!